¡Hola a todos! Bienvenidos a la primera clase de Lengua de Signos Española. En el vídeo de hoy os enseñaré A, B y C en Lengua de Signos Española. Bueno, lo que os voy a enseñar no sirve para poder letrar nuestros nombres propios o palabras que no tienen un signo. ¡Empezamos! A, B, C, D, E, F, G, H, T, I, J, K, L, doble, L, M, N, Ñ, O, también se podía decir, O, P, Q, R, doble, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ahora os voy a enseñar un ejemplo. Practica mucho, mucho y nos vemos el miércoles 7 de abril a las 5 de la tarde. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!